Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón, ¿sabes cuál? El virus. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plana. Cuando llegamos ya ni lo recuerdo, éramos ignorantes tan inocentes, equilibrados con el entorno, más una pizca de no sé qué. Nos hizo inteligentes, arrogantes. Empezamos a nombrarlo todo. Nos empezamos a sentir superior a todos. Empezamos a contar con un meroto. Empezamos a invadir, a matar, a alterar. Todo en un desenfreno de propagarnos cual plaga. Y buscar comodidad de evolución. La llaman peor que un animal. Y eso éramos un animal más. Cosantes de tal mierda, ¿quién lo diría? Empezando a invadir territorios que no son nuestros. Empezando a pensar cosas que no debíamos. Buscándose en la cultura, la matemática, la escritura, la ciencia. Invadimos más territorios. Nos multiplicamos más. Nos buscamos en Dios, en una religión. Descubriendo nuevas especies, nuevos ecosistemas. Matando nuevas especies, nuevos ecosistemas. La vida nómada trajo una irregularidad. Declima con el tiempo, pero diferentes razas. Un clavo más en su ataúd. Se crearon las siete familias. Y por un tiempo todo estaba bien. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Empezaron las guerras entre familias por el territorio. Con su mismo gula muerte avaricia. Confectos por raza y religión. Con pecados contra la tierra, Dios se enfureció. Su creación ya corrompida ya no daba vida. Le arrebataba a sus semejantes. Ya no era ese ser puro. Y cómo vale más la tierra que pisas que el humano que la habita. Con lágrimas mi padre la matriz reinició. Tampos elegidos de las familias sobrevivieron. Y de nuevo todo comenzó. Y un miedo en las siete familias empezó. Se puso en marcha la creación de una gran torre. Que los acercara a Dios. Compró con nombre hermano, con hermano. Él mismo y vio más habló. Evolucionando en conjunto no se procrearon de más. Las siete familias poco a poco alcanzaban el cielo. Al ver esto Dios enceló. El idioma de hermanos entre familias dividió. La creación de la torre de Babel se dio. Ese lugar se volvió Babilonia, actualmente Irak. Las familias confundidas emprendieron la marcha. No aprendimos la lección, cometimos las mismas atrocidades. Las siete familias invadieron más territorios. Se multiplicaron de más. Se crearon nuevas culturas, religiones y lengua. Se empezaron a crear las naciones. Empezamos a invocar el fin del mundo. El sacrificio de un cordero de Dios daba esperanza. El año cero comenzó. Anunciado por una estrella brillante. Con una matanza de niños se celebró. El hijo de Dios entre humanos. Rompiendo la matriz para impresionarlos. Mensaje mal interpretado, sacrificio y resurrección. La maldad del humano en anticristo lo convirtió. Él nos advirtió muchas veces. No aprendimos, no hicimos caso a nada. Un clavo más en el ataúd de la humanidad. El inicio de uno de los peores males. La iglesia católica cristiana. Mal interpretación de su palabra hecha anticristo. Culpables de las cruzadas torturas y persecuciones. Son iguales todos los humanos. Todas las familias se malinterpretaron sus escrituras sagradas. Se propagó la maldad en el humano. Las criaturas inocentes de la creación me dijeron que aparecieron. Primero en el sur, luego en el este, en el norte y el oeste. Pilipada que destruye todo a su paso. Tratando a la tierra como se tratan entre ellos. Alejándose de la verdad cada día. Ideando nuevas formas de reprimir a sus semejantes. Asesinando más a la tierra. Sistemas, religiones que duermen al humano. Empeorando con el paso de los siglos. Trayendo plagas, enfermedades. Una época de oscurantismo. Tantita luz después no sería lo mismo. Dejaron sus tierras contaminadas. Tomaron sus barcos. Exploraron el mar. Trayendo la desgracia en lo que llamaron el nuevo mundo. Enfermedades, genocidios, la explotación de la tierra. Hundiéndonos en un ciclo interminable de guerra. Gobierno, religiones, racismo, dinero. Nos devoran los años, los siglos. Primera, segunda, guerra mundial. Hasta el presente apocalipsis llamado hoy. Continuaré con la guerra solo por hoy. Talaré un árbol solo por hoy. Arrojaré basura solo por hoy. Engañaré al peligro solo por hoy. Engañaré al ciudadano solo por hoy. Ayudaré con la destrucción del mundo solo por hoy. Mantendré a los humanos dormidos siempre en el sol. Caminaré el planeta solo por hoy. Enseguiré especies solo por hoy. Seguiré con el consumismo solo por hoy. Seguiré matando a mis hermanos solo por hoy. Seguiré dando el mundo al diablo solo por hoy. Seguiré bailando con la muerte solo por hoy. Seguiré más anticristos como Cristo solo por hoy. Esperando el mañana existe solo el al. Seguiré más anticristos como Cristo solo por hoy. Gracias. Gracias por ver el video.